Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia y de esta forma tan absurda De verdad ya veo como hechas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad para no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya de tu inconsciencia y de esta forma tan absurda De verdad ya veo como hechas a la basura Que mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Venga me llevaré la dignidad para no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Lo juro por Dios hijo donde quieras estés Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar